Superhéroes, soy un gran fanático de ellos, así que me dije, ¿por qué no? Vamos a hablar todo este mes de superhéroes, ya he hablado de cómics, ya he hablado de series, pero creo que es tiempo de hablar de sus películas, de las cuales no me pierdo ninguna. Este mes veremos algunas películas que me han dejado impresiones muy buenas o muy malas, así que prepárense, porque este es el supermes de Inspector Geek. Ok, la anterior película de Hulk ya me había decepcionado completamente, pero no perdí la fe en el personaje y fui a ver esta película. Siempre he sido gran fanático de Edward Norton, así que para mí tenía ese toque extra de motivación para ver la película. A final de cuentas, esta también sería producida como parte del Marvel Cinematic Universe, entonces no podría fallar, y sin duda, para mí, no lo hizo. En primer lugar, hablaré de la experiencia en general de la película, la cual para mí fue bastante buena. Es una película de acción bastante entretenida en la que el personaje principal se la pasa escapando todo el tiempo para no dejar salir a la bestia que tiene en el interior, la cual, gracias a terceros, no puede evitar hacerlo. En la pura base, es una película centrada más que nada en la persecución de un cautivo, y en las situaciones en las que éste se pondrá para no sacar lo peor de sí. Me agrada porque esta vez sí toma uno de los lados más básicos de Hulk, los cuales son su relación verdadera a su creación, la cual es servir un tanto como Dr. Jekyll y Mr. Hyde del mundo de los cómics. El mayor acierto, sin duda, es no acercarse para nada a la historia de Hulk como fue creado, que como dije en mi reseña pasada, es de lo más aburrido que puede haber, y se enfoca en las cosas más interesantes con las que se puede jugar con este superhéroe, las cuales son precisamente la relación entre humano y demonio de la persona que lucha con esta maldición, por lo cual nunca puede establecer una vida normal. Bruce Banner ahora es interesante como personaje, porque tiene una tragedia frecuente la cual es recordada por toda la película. Huye todo el tiempo y trata de salvar a las personas de la peor bestia que conoce, la cual es él mismo. Y cuando se convierte en Hulk, de nuevo es sumamente interesante, ya que tratan de llenar esta parte con toda la acción que quieres ver haciendo al gigante verde. Cosas usuales en los cómics como enfrentar al ejército, a toda la maquinaria, a decenas de hombres, y a todo lo que no puede frenar su paso. Y por si eso fuera poco, además la película agrega un villano que le pueda hacer frente al mismo Hulk, a la hora de enfrentarse puño a puño. El villano de la película, Abomination, tiene una historia bastante simple y forzada, pero al menos cumple. La verdad el actor que interpreta a este personaje nunca ha sido de mis favoritos, pero cumple con caerme mal, lo cual es precisamente la intención de la película. De nuevo siento que el único problema que repite esta película, al igual que la anterior, es tener un tono tan serio. Cosa sorprendente, habiendo tenido un claro ejemplo de lo que fue Iron Man. Esto lo menciono porque me fascinó bastante esta interpretación, y cuando salí del cine quedé encantado. Pero desde entonces no he vuelto a ver esta película, y es que no se me antoja. La película está algo larga, y es el tipo de películas que solamente me dan ganas de ver una vez, y no tiene muchas cosas por las que regrese. Se centra tanto en la historia que una vez que la terminas de ver, ya no te ofrece nada para volver a verla. Y por ningún motivo estoy diciendo que la película es mala, claro que no, todo lo contrario. Es una película bastante buena, la cual te aseguro que no te arrepentirás de ver. Pero al menos para mí, es una película que después de verla una vez, ya no tiene ningún detalle que me haga volver a verla. Es una película que hasta cierta medida, hace todo lo que debía de hacer, y nos da algo al menos disfrutable por un tiempo. ¿Quién iba a pensar que lo mejor de Hulk en cines, en realidad vendría unos años después, en una película la cual sale muy poco tiempo?